¡Eso es para ti! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Todo solo, chavales! ¡Va! ¡Todo solo! ¡Todo solo! ¡Ahora! ¡Vamos fuerte! ¡Todo solo! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡No tienes nada! ¡Seguid! ¡No tienes quietad! ¡Seguid jugando! ¡Vamos! ¡Que sigan! ¡Vamos! ¡No tienes piedad! ¡Seguid! ¡Vamos! ¡Que la robará! ¡Vale! ¡Va! ¡Sigue! ¡Garga! ¡Sigue! 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 ¡Espera Raúl! ¡Para! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!